¿Qué tal si después del plato fuerte de las noticias nos comemos un delicioso postre? Bienvenidos al momento más dulce de las noticias. Diciembre y enero son dos de los meses más apetecidos por los novios para realizar su boda. Por eso hoy hablaremos de un tema fundamental en ese momento tan especial, las flores. Decoflora nace en el año 2012 con la necesidad de implementar como nuevas tendencias en cuanto a flores en la ciudad de Medellín y acompañar a cada uno de estos decoradores que tenían la necesidad de mostrar nuevos productos a sus clientes. Contar con la asesoría adecuada es indispensable para engalanar esta fecha y hacerla inolvidable. Las flores están presentes en todos los espacios. El yugo principal de la novia, digamos los botonieres que lleva el novio, el padrino y los padres en el saco. Además también es muy importante tener el arreglo del carro. Toda la parte de centros de mesa, cócteles de bienvenida que ahora la tendencia es que sean muy imponentes. En resumen, las flores también son protagonistas en este día especial. Vamos a utilizar algo de follajes, algunas variedades de eucalipto, un azahar de la India que acompaña muy bien este tipo de arreglos. Ya para los toques finales ponemos las flores que vamos a utilizar dentro del arreglo. En este caso unos claveles en colores pasteles y unas rosas que acompañan muy bien la mezcla de colores. Que nos hacen ver el arreglo mucho más bonito, mucho más colorido. Ya para el toque final ponemos una flor bien representativa. En este caso esta hermosa protea africana que nos hace una imponencia bien importante en este arreglo floral. que la vamos a poner aquí en la parte de encima acompañando este arreglo.